¡Muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos juntos para ayudar a que seguir trabajando para que lleguemos a 100 suscriptores para que así podamos ser una familia entera por tantos likes que tenemos y suscríbete 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 y suscríbete. ¡Muchas gracias por estar con nosotros! Con Mickey Mouse traigo mi pulsera, con el Mickey Mouse, Minnie Mouse, todo. Está la muñequita aquí adentro. ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete. ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete 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 y suscríbete! ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete 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 y suscríbete! muchos dulces porque hoy es la noche de Halloween y regalos y a todos ustedes, espero que se diviertan mucho, que reciban muchos dulces, que se cuiden mucho y aquí nos vemos la próxima semana y Maribel, guardes unos dulces para cuando vaya otra vez otra vez bye un saludo